En mi experiencia, en todo el continente norteamericano, al menos en Estados Unidos y Canadá, yo diría, es probablemente el espacio más poderoso que puedes ver en esta parte del mundo. Tiene una dimensión, mira, en la dimensión yógica lo miramos como el cuerpo humano, el cuerpo energético, el ser humano es como el cosmos, tiene 114, ya sabes, puntos de energía, de estos dos están fuera de la estructura física, el resto están dentro. Entonces estos 112 se dividen en siete categorías, que generalmente se conocen en Estados Unidos como los siete chakras y cosas por el estilo. De estos siete, hay uno en la región de la garganta que se llama Vishuti. Yo diría que para el 99% de la gente, este Vishuti se queda en forma de semilla, nunca germina, porque es un centro de poder. Si sabes algo de la cultura india, el primer yogui de la India, se llamaba Adiyogi, que significa el primer yogui. De hecho, hemos erigido una cara de 112 pies de altura, que es la cara más grande del planeta, por cierto. No sé si la has visto, puedes ver la imagen, es un busto de 112 pies de altura, porque él es el primer yogui para honrarlo, porque nos dio las tecnologías para el bienestar, cómo manejar el bienestar humano desde adentro. Entonces en esto, también lo llaman una persona que es poderosa en su garganta, y su garganta es azul, y hay una serpiente alrededor de su garganta, todas estas imágenes. Porque esto es así es, esta dimensión que llamamos Vishuti, es una dimensión que en el centro de la garganta necesita la máxima cantidad de habilidad y capacidad para evolucionar. Lo que vi, estuve allí en la noche de luna llena, en Matotipila, era una dimensión explosiva de Vishuti o del centro de la garganta. Cualquiera que haya hecho algún tipo de un poco de búsqueda con esa energía alrededor, naturalmente se volvería. Una exploración del misticismo es muy natural. Debido a que esta cultura, la cultura nativa americana, no ha dejado nada escrito, todo es cultura oral. Ahora, si una persona se ha dado cuenta de algo, a menos que encuentre a otra persona en la siguiente generación para transmitirlo, puede que se pierda. Lo que también es bueno, en cierto modo, porque en lo escrito habrá distorsiones. Pero, cuando toda la cultura fue trastornada a lo largo de las generaciones, ocho, diez, probablemente ocho a... Tal vez diez a veinte generaciones pasaron por todo un trastorno. Esa cultura pudo haberse destruido, pero incluso ahora te digo especialmente, Tab, que eres cantante, debes pasar mínimo tres días en este Matotipila, especialmente en la noche de luna llena. Te lo digo, te harás cuenta de algo tremendamente poderoso. Cualquier persona que abra o alcance la realización en el centro de la garganta. Su habilidad para conectar con la vida. Cuando digo conectar con la vida, puedes tocar más allá de tu alcance físico, literalmente tocar. Entonces, esta dimensión de la vida es muy, muy rara. Hay varios centros en el mundo que activan diferentes dimensiones, pero el centro de la garganta, siendo así de poderoso, hay apenas dos, tres lugares en todo el globo, te lo digo. Yo estaba simplemente asombrado. La forma en que reverbera con esta dimensión de la vida es absolutamente increíble. No sé cómo ha sucedido. La naturaleza lo ha hecho. En la India, creamos nuestras propias estructuras. Ya sabes, creamos estructuras consagradas para reverberar este tipo de energía. Pero lo que hacemos es de pequeñas proporciones. Pero aquí sobresale de una forma tan magnífica. Y esto, de muchas maneras, he hablado en detalle sobre esto, no quiero entrar en el detalle. Esto en muchos sentidos. Ya sea que las tribus fueran de las llanuras o de las montañas, de la costa, de donde quiera que fueran. Esto ha influido en toda la cultura de una manera enorme. Porque cuando escucho las voces de los nativos americanos, lo que veo, mira, yo tengo, yo no tengo ninguna escritura en mi cabeza. No tengo ningún conocimiento de libros o religioso. Todo lo que tengo es, puedo sentir el lugar con los ojos cerrados. Una cosa que veo con las voces, la forma en que lo hacen es, están expresando sus voces de acuerdo con la geometría de la Tierra. Cuando produces un sonido que está en sincronía con la forma que ves, entonces decimos que esto es un mantra. ¿Por qué? Ahora la combinación de sonido y forma trabajan juntos y de repente se vuelve una fuerza explosiva. Entonces, cuando veo la música nativa americana y el terreno que estaban mirando y estos sonidos que producían, no siempre palabras, solo sonidos, porque el sonido es importante. Las palabras las inventamos en la mente, el sonido es real, el sonido es una reverberación y el sonido tiene una geometría propia. Si pronuncias el tipo correcto de sonidos, tocarán las formas, acogerán las formas. En esto hay un poder tremendo. Aquí es donde veo que está arraigado todo el proceso espiritual nativoamericano. Ya sea que la gente haya estado físicamente allí o no, no importa. Porque incluso sin estar físicamente allí, puedes conectarte con esto. Si tú te conectas con la Tierra, puedes conectarte con esta dimensión. Y si conectas la Tierra con el sonido, definitivamente te conectarás con este hematotipila, porque esto no es algo físico. Hay una dimensión energética en eso. Mira, somos, tenemos un cuerpo físico. Pero sin la energía vital, ¿qué es este cuerpo físico? Solo se pudre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una piedra? Una piedra no es nada, a menos que tenga un cuerpo energético. Aquí hay un cuerpo energético que expresa esta dimensión del centro de la garganta del sistema humano de una manera extremadamente poderosa. que es, nunca he visto un lugar así en mi vida. He viajado literalmente por todas partes, te digo. Entonces, esa ha sido una de las cosas más profundas. Y Cahokia también fue una gran cosa de ver para nosotros, porque descubrimos ciertas cosas, lo que hicieron allí, y las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal allí. Ese es un aspecto diferente, pero este hematotipila es una visita obligatoria para todos los indígenas. Es una visita obligatoria, ya sea que vayan allí físicamente o de otra forma. Deben conectarse con esto. Aquí es donde está el poder. La base de tu cultura de algún modo energéticamente está aquí. Y conectarse con eso también podría ser la liberación para el futuro. La base de tu cultura de la garganta del centro de la garganta del centro de la garganta del centro. Así, también está cortando la garganta del centro de la garganta del centro.